Sean todos ustedes muy bienvenidos al estudio de la devoción matutina de jóvenes en la voz de Daniel Ramos, desde Connecticut, hacia el centro de tu corazón. ¿Cómo están queridos jóvenes? ¡Qué alegría poder estar con todos ustedes esta mañana del día domingo 16 de septiembre! Es para mí un placer y un gozo poder reunirme con todos ustedes y así estudiar la devoción matutina de jóvenes. Hoy es un día muy especial. Recibí una carta de parte de Hugo de la Cruz que se encuentra en la ciudad de Trujillo, en el Perú. Un joven que trabaja arduamente predicando la palabra del Señor, colaborando en el Club de Conquistadores de su iglesia. Y me refiero al Club de Conquistadores Gadel, que significa llegar a ser grande. Queridos jóvenes, el nombre del club que ustedes han adoptado tiene un gran significado. Y me encanta el hecho de que jóvenes como ustedes puedan reflexionar en lo mucho que pueden hacer trabajando para el Señor. Ustedes pueden llegar a ser grandes si permiten que Dios trabaje en sus vidas. No nos conformemos con lo que somos, apuntemos hacia un objetivo. Crezcamos cada día en la vida espiritual, en lo profesional, en los estudios. Y verán que el hecho de llegar a ser grande es lo que Dios quiere para ustedes en su vida y también lo quiere para nosotros. Queridos jóvenes, el Club de Conquistadores es un club que fue creado para atraer almas a Cristo Jesús. Y ustedes son parte de ese maravilloso pueblo. Trabajen para Dios y háganlo de manera grande. No se conformen con cosas pequeñas. Porque el club tiene que triunfar y la palabra del Señor tiene que ser predicada a todo el mundo. Y es el trabajo que ustedes deben hacer. Que el Señor los bendiga mucho y recuerden que siempre aquí tienen un rinconcito para estudiar la devoción matutina y meditar en el amor de Dios. El título del tema de hoy es Construcción en Progreso. El versículo de memoria se encuentra en 1 Corintios 3.13 y dice El trabajo de cada cual se verá claramente en el día del juicio. Se cuenta la historia de un carpintero a quien llamaremos Juan. Durante años Juan trabajó con fidelidad para un adinerado constructor. Su lealtad y devoción no pasaron desapercibidos. Por lo que cierto día su patrón decidió dejar en manos de Juan la responsabilidad de supervisar la construcción de la siguiente casa. Juan, he observado tu trabajo durante todos estos años y creo que ya estás en condiciones de dirigir la construcción de una casa. Dirigirás todo el proceso, incluida la compra de materiales. Dirigí la construcción de una casa. Sin pérdida de tiempo, Juan se dedicó a su trabajo con el mayor entusiasmo. Un día, sin embargo, un pensamiento maligno llegó a su mente. ¿Qué tal si construyo esta casa con materiales baratos? Nadie se dará cuenta. Así podré quedarme con una buena suma de dinero. Un instante después se sintió mal por haber pensado así, pero luego razonó que él ya había dado a su jefe los mejores años de su vida y sin embargo seguía siendo un pobre carpintero. Decidió, pues, llevar a cabo su plan. Compró materiales de segunda categoría y ahorró dinero en detalles que creyó que difícilmente se notarían. Juan, cuando terminó la construcción, el dueño de la empresa se acercó a Juan con una amplia sonrisa en el rostro. Juan, durante todos estos años has sido un fiel y abnegado trabajador y ya es tiempo de demostrarte mi gratitud. Te regalo esta casa que acabas de construir. Así es la vida. Cosechamos lo que sembramos. Sembramos engaño, cosechamos desilusiones. Sembramos rectitud, cosechamos satisfacciones. Ahora mismo tú también estás construyendo, no una casa, sino un carácter. Dios te ha encargado la responsabilidad de dirigir la obra, incluyendo el tipo de materiales que usarás. ¿Es de primera clase el material de construcción que estás usando? La honestidad, la integridad, el respeto, la rectitud, estos son los materiales de primera clase. Están a tu disposición y vale la pena usarlos. A fin de cuentas, es tu carácter lo que está en juego. Esa es tu mayor posesión. De hecho, es lo único que podrás llevar contigo a la patria celestial. ¿Por qué esta mañana tú y yo no le decimos a nuestro Dios, Padre amado, dame sabiduría para edificar, no sólo para este mundo, sino para la eternidad? Que Dios nos ayude a construir un verdadero futuro que valga la pena. Porque recuerda, es lo único que tú y yo llevaremos al cielo. No llevaremos dinero, no llevaremos bienes, sólo llevaremos nuestra integridad. Que el Señor te bendiga, querido joven. Y mañana muy temprano, una vez más, te espero aquí para seguir estudiando la devoción matutina de jóvenes. Este programa llega a ustedes gracias al auspicio de Canaan 7 Day Adventist Church y D.R. Ministries en Connecticut. Gracias por estar con nosotros. Síguenos todos los días. Te esperamos.